El mismo lenguaje, las mismas traiciones y la misma acción revolucionaria que los socialistas de los años 30. A mí, este sátrapa miserable, traidor, guerra civilista de Sánchez, cada vez me recuerda más al canalla de Manuel Azaña, traidor a España y responsable principal de la guerra civil, para aquellos que no lo sepan, que jamás creyó en la democracia, lean ustedes sus discursos, sino solamente en la imposición de una república revolucionaria. Tan es así que en el año 1934, cuando estaba la derecha en el gobierno y fracasó el golpe de Estado contra ella, se marchó a Barcelona, este miserable, y desde allí, nada más y nada menos, impulsó la creación de una república catalana para separarla de España, para que le apoyaran a él para poder volver al gobierno. Bueno, pues es una cosa muy, muy parecida. De todas maneras, has hecho una pregunta hace un momento, y dices, ¿se agotará la legislatura? A mí no me cabe la menor duda. Claro que va a agotar la legislatura. ¿Por qué va a agotar la legislatura? A no ser que ocurra una cosa que les voy a comentar. Va a agotar la legislatura porque tiene los votos suficientes, y además, la administración de Bruselas, que es la administración más corrupta de Occidente, yo la he vivido personalmente, y esto no lo estoy diciendo a humo de pajas, hay direcciones que las llaman las del 15%, porque es lo que cobran por la prestación de sus servicios de comisión, es que la comisión de Bruselas les ha parecido bien los presupuestos que ha presentado este miserable. Y dice, pero bueno, vamos a ver, señora Van der Leyen, ¿eh?, la política...